Amigos y amigas, aquí estoy en el patio. Les cuento que todo está mojado. He cogido otra toallita, igual que la de mi cocina, que tengo varias. Porque voy a estar limpiando esta mesa. Que lo voy a poner por aquí a ustedes. Voy a estar limpiando esta mesa. Porque dicen que las temperaturas van a subir. Así que yo quiero sentarme aquí. Yo quiero estar aquí con mi nieto. Fíjense. Quiero estar aquí afuera. Con mi nietocito. Miren. Voy a subirlos. Quiero armar todo. Quiero armar todo allá atrás. Para poder sentarme aquí con mi madre. Vamos a ver si ella desea sentarse aquí. Porque de verdad que hay frialdad. Ahora mismo hay fría. Vamos a ver si de verdad se va a poner el día. El día bueno. Ya yo me duché, miren. Tengo puesta esta. Este pulóbel y me puse. Este impermeable. Porque hay frío. Toda la yarda está mojada. Toda la yarda, toda está mojada. Toda. Pero bueno. Esperemos que se seque. Para poder jugar ahí. Porque si no, mi nieto se llena todo de tierra. Todo de tierra. Entonces. Esto lo hago siempre, mis queridos amigos y amigas. Pero ya cuando, ay mira, está saliendo el sol. Ay, qué bueno. Ya cuando. Nos vamos a sentar aquí a almorzar o algo. Yo lo limpio todo. Le doy manguera. Manguera. Pero bueno. Lo voy a poner así. Quería inclinarla. Para que se sequen. Las sillas un poco. Porque están mojadas. Están todas mojadas. Hasta en los asientos. Pero bueno. Lo voy a poner así. Déjenme pasarle a esto. Ay, como me gusta estar. Amigos y amigas. Ay, se resbaló. Como me gusta estar aquí afuera. Me encanta. De verdad. Añoro. Los días. Añoro los días buenos. De verdad. Los añoro. Pero con la fuerza de mi corazón. Aunque también me gusta el invierno. Me encanta. Porque no aguanto tanto calor. No puedo. No puedo. Es una cosa que me hace sentir hasta mal. De verdad. Claro. Me voy a poner mientras sí. Ay, no. Es que cuando mi nieto llegue. Y me ve aquí. Él va a querer que esté aquí. Déjenme subirla. Porque cuando él llegue y me ve aquí. Él se va a quedar. Quedar aquí afuera conmigo. Ahora. Voy a sacar todo eso que tengo. Todo eso. Ven a mirar conmigo. Ay, Dios. Voy a ponerle. A ver. Voy a bajar esta. Voy a bajar esta. Voy a correr para allá. Música Dicen que va a subir a 70 Ahora voy a bailar, no quiero que vuelva yo, no lo creo, de verdad, no lo creo, con un poquito Lo voy a bajar Lo voy a bajar Lo voy a bajar Tengo que sacar el green, ponerlo para allá, donde lo ven ustedes? No lo vamos a usar ahora, pero... Y muchas veces tengo que estar moviendo los muebles porque quiere pasar por entre los muebles. ¡Ay, Dios mío! 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 ¿Dónde la acomodo? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! que quiero usar yo estoy grabando y aquí tengo los cuchillos que los metí en la cajita que claro todo esto lo voy a lavar todo esto lo tengo aquí porque cuando los vaya a usar los voy a lavar todo esto cuando lo vaya a usar lo tengo que lavar todo lo voy a poner en un lugar que no pueda sacar nada por ahora un momentico que voy a traerles un lugar que no que no se puede usar que no se puede usar lavar Amigos y amigas, el día está nublado, que no parece que vaya a mejorar. Pero bueno, tengo la esperanza, tengo la esperanza, déjenme ver, cómo acomodo esto, porque realmente no voy a cocinar aquí. Esta sillita, miren, se le moja todo, él pone agua aquí y pega la cara ahí, es un loquito, es un loquito, de verdad. Y aquí le tengo esta mesita que se llena de arena y la otra parte de agua. Y aquí le voy a poner 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 agua. Vamos a ver qué va a hacer él cuando él vea. Que yo puse. Vamos a ver qué él hace cuando él vea que era yo, lo que cogía aquí para que jugara. Le voy a poner agua. Y aquí le voy a poner agua. Yo voy a enseñarles Las casitas de los pajaritos Donde las puse Bueno, donde las puso mi esposo Porque ese fue él El que todo lo puso Todo lo puso Y ya sembró las plantas Ya las semillas Las semillas Bueno, lo último que voy a hacer Es poner los cojines Porque todavía no sé Si va el número o no No sé cómo es En la bocina Ahora les voy a mostrar Voy a dejar así Todo para mostrarles Esto ahora Lo voy a Seguir organizando Miren el sol Ay, qué belleza Miren Les voy a mostrar Donde mi esposo puso Las cadenas de agua Miren Para el agua Miren qué linda Suena Suena Miren Las puso aquí Puso esta aquí Y esa ahí Estoy segura Que mi nieto Les va a meter mano Estoy segura Ahora vamos a ver Dónde Están las casitas De los pajaritos Aquí todo está mojado Miren cómo va Miren qué linda La fuente Ahí va Creciendo las flores Ahora les voy a mostrar Dónde puso Las casitas De los pajaritos Que le dije Que Las pusiera debajo Del pino Porque Miren Porque aquí Pues No cae mucha agua Y así Pueden durar Un poquito más Porque Son de madera Al final Si se mojan Se echan a perder Y miren Todo parece Indicar Que ya Va a salir El sol Miren ahí también Miren qué linda Como van naciendo Ya las flores Para el mes que viene Ya esto está Me imagino Lleno de flores Y aquí Van Esto es una enredadera Que tiene Unas florecitas Blancas Minúsculas Que me imagino Que ya ahorita Eso sale Todavía los árboles Miren Todavía los árboles Están Peladitos Peladitos Pero bueno Ahí voy Organizando El ranchito Mi esposo Me dice Te apuras En organizar Tienes unos deseos De estar afuera Y sentarte afuera Ahí sí Ay me parece Que no llega Nunca ese día Ah bueno Les voy a comentar Que ya mi esposo Quitó el pino No sé si recordarán Que ahí Se veía un pino Lo cortó Quitó ese pino Entonces regaló Mucha madera Del pino Pero le dije Que conservara Estos troncos Miren Esos troncos Encima de esos troncos Voy a poner Unas macetas Con flores Queda otro Que está allá afuera Que lo va a cortar Al medio Porque está muy pesado Y nada Todo se va a ver Bien bonito Cuando ya El árbol Tenga todas Sus hojas Ya yo Ya todo se ve Aflorecido Todo va a cambiar Todo va a cambiar Se va a ver mejor Entonces Para Julio Creo que no Sí Para el 4 de julio Es que ya Creo que es el 4 de julio No sé si antes Que ya vamos a poder El charquito Pues quitarle la lona Empezar a A echar los productos En el agua Para poder disfrutar Cuando hayan Días Agradables Porque El agua está congelada Nosotros tenemos Un calentador solar Para El charquito No crean que es Nada sofisticado Ni un calentador solar Eléctrico Para nada Es un plástico Redondo Del tamaño Del charquito Que se pone Encima del agua La conserva Limpia Fíjense Porque no le cae Vamos a decir No le cae Cosas de los árboles Cosas de los árboles Y la calienta Que no se imaginan Pero Pero Cuando ya está caliente Hay que retirarlo Porque pone el agua Verde Echa a perder El agua Parece que es por el calor Porque una vez Porque una vez que lo tengamos Puesto Pues mi esposo No pone el filtro Porque El filtro puede absorber El plástico Y se traba Y ya saben Se puede armar Un desastre Ahí Pero bueno Nada Miren Ya todo va Poquito a poco Todo va floreciendo Ahí no había visto Esta Miren que linda Esa planta del vecino Con esas florecitas Que linda No la había visto Y aquí miren Ya están saliendo Las flores Esto es Creo que este es el árbol Yo no sé La verdad No recuerdo Si este es el de Si este es El de la Ay no sé Si este es el de Los melocotones Porque aquí tenemos Melocotones Tenemos Pera Tenemos Manzana roja Y manzana verde Pero miren Ya todo va naciendo Ven Poquito a poco Poquito a poco Todo va Naciendo Miren Ven Miren que lindo Tiene florecita Hay como me gusta Realmente Estar aquí En el patio Sembrar Me encanta Mi esposo también Fíjense que los bulbos Que compramos Miren esto Que belleza Miren eso Esto es una belleza De verdad Bueno Aquí está el generador Para cuando tengamos Algún mal tiempo Y Miren que palomita Más linda Se ha posado Ahí No sé si la puedan ver Bueno Se fue Y ya se fue Bueno Les había mostrado Que aquí Bueno Ya aquí Están naciendo Miren que lindo Aquí había una planta Aquí había una planta Que la quitó Mi esposo Porque la verdad Es que estaba seca Ahí no iba a salir Más nada Más nada Y esta que ven aquí Que ahora no recuerdo El nombre Esto dura Años En salir Miren Esto que ven aquí Dura años En salir Se la regalaron A mi esposo Todos los años Se seca así Y después Se pone preciosa Se le va a demorar Años en salir Pero dicen Que cuando sale En cuanto Ella empieza Así ya Cuando crece Un poco más Ya Después se va En vicio Y Dicen que tienen Unas flores Maravillosas Eso sí Llama Mucha Llama A las abejas Porque es una planta Que las abejas Les gusta mucho Sacan de ahí ¿Cómo decirles? Ay, ahora no me sé El nombre correcto Es una planta Que llaman mucho Las abejas Ellas ahí Absorben Absorben Para hacer la miel En fin Un amigo De mi esposo Se llevó también La madera Los troncos Que él se llevó Del pino Los cogió Para las abejas No sé Qué es lo que Él construye Porque no tengo Miren Yo de abeja No sé mucho Pero aquí Hay muchas personas Que se dedican A A eso Y Déjenme que les diga Que Cuando Ese amigo De mi esposo Ve algo Que él pueda usar En su patio Para decorar Para Hacerle A las abejas Para que ellas puedan Ya saben Construir Para Para la miel En fin Para los panales Pues Él siempre Se lo lleva Y Lo pone en su yarda Y la prepara Para que tengan Las abejas Un lugar Cómodo Para estar No sé Cómo se llama No sé Si los estoy Explicando bien Pero Pero es así Y bueno Ahora después Voy a seguir aquí Mis queridos amigos Y amigas Voy a barrer Todo esto Voy a Organizar Un poquito más Para cuando Llegue mi nieto Que esté aquí afuera Conmigo Hasta la hora Del almuerzo Para que juegue Y la pase bien Ahora él se tira Por la canal Que ahora la voy a secar Que está toda mojada Porque a él le encanta Tirarse por la canal Y lo que más disfruta Es que esté mojada Y tocar El agua Y qué les digo Niño al fin Eso es lo que más Le gusta a él Fíjense Recuerdo que Ese parquecito Pequeñito Se lo compramos A él Cuando nació Y saben Lo que más le gusta A él Bueno Pues a él le gusta Jugar Miren Esto lo puso Él Él le pone Las cositas Esta aquí Y con el agua Él toca esto Se moja todo Yo se lo dejo Porque a él le gusta Después yo le lavo Las manos Y ya Total Que sea feliz Que se moje Y sea feliz Y nada Mis queridos Amigos y amigas Quise hacerles Este videíto Para que vieran Cómo vamos En el patio Y bueno Cuídense mucho Y nos estaremos viendo En un próximo video Adiós